Música Bendito sea Dios por esta preparación, porque nos inspira para poder meter en el texto bíblico y poder sentir lo nuestro. Voy a darle lectura a esta porción de la Biblia, Éxodo 8, del 1 al 15, dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cámara, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus portos y en tus altestas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Arón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Arón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Arón, y les dijo, orad a Jehová, para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él le dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como que van a su Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y a Arón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová, tocando las ranas que habían mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ramas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es indispensable, y atendamos a la palabra, a la palabra del Señor, y atendemos por introspección. No dejemos a la primera lo que se nos presenta, sino que podamos ser reflexivos. Miren, hace algún tiempo, ustedes saben que, bueno, estoy en un caso de la educación, entonces, mi crítica siempre va sobre la educación. Y hace un tiempo hubo una persona, un director de la CEP, que comentó que ya había pasado de moda lo de memorizar. Eso ya lo aceptaba y condenaba a los maestros que incitaban a memorizar. La controversia que había en mí es porque a veces confundimos las técnicas con los recursos. La memorización no se usa como una técnica, sino como un recurso. Es algo que nos capacita a nosotros. Si no, no sabríamos ahorita que nos retiramos, irnos a nuestra casa. O no, aprenderíamos el nombre de la persona que está a nuestro lado, o de nuestra familia, no sé. La memorización es un recurso que es muy útil. Memorizamos los números telefónicos, que más nos interesa. Memorizamos muchas cosas, ¿verdad? Es, 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 eso. ¿Y qué? ¿Cómo comer? También, ¿qué comer? ¿Y dónde? Ya, ahorita, estas horas, pues, si, que no, pensamos en comida. Cuando nosotros aplicamos una acción reflexiva, entonces, sacamos provecho de los recursos y los dones que tenemos. En la Biblia, el acto de oír es puesto en eminencia continuamente. Es cierto que es una cualidad. Decimos, ay, no me tienen que ordenar que oiga, yo oigo. De todos modos, a veces, a lo que no, quisiéramos oír, oímos. Pero, como cada cualidad puede ser habilitada y proteccionada conforme al desarrollo humano. Les ponía un ejemplo hace ratito y siempre agarro a menos a un ejemplo, pero este lo tengo aquí a la mano. Pero, todos tenemos dedos, sin embargo, no todos los usamos con la misma habilidad que los usa él. Él tiene muchos años practicándolo y diario usándolo. Entonces, bueno, sí, también, si a mí me dicen, oiga, vaya a tocar el tema, pues yo voy y también, pero no va a sonar igual. Ahora, todas las habilidades las podemos perfeccionar, las podemos inducir para sacarle provecho de acuerdo a lo que queremos desempeñar a nuestro desarrollo, cómo queremos desarrollarnos o qué queremos desarrollar nosotros. Oír implica facultar el sentido de la reflexión para poder tomar decisiones. Yo escucho y oigo lo que me ofrecen y de acuerdo a eso yo decido. Como escuchamos hace ratito de comida, vamos a un restaurante y me ofrecen muchas cosas. Yo escucho y entonces digo, ah, yo quiero esto o quiero aquello. Jesús exhortó a menudo a sus oyentes, el que tiene oídos para oír, oigan, usen sus oídos, oigan, ya los tienen, ya están ahí. Entonces, podemos hacernos una pregunta para definir la situación que vivimos emocional y socialmente. ¿Cómo soy yo en mi conducta? ¿Me apasiono con facilidad? ¿Me decepciono con facilidad? ¿Cómo soy yo en mi trato cotidiano? ¿Cómo me comporto en mis relaciones? Lo podemos definir acerca de qué tenemos por costumbre escuchar. Si yo escucho siempre los programas donde hay pleitos, donde hay desafíos, donde se insultan unos a otros, pues obviamente eso estoy escuchando y puedo decidir sobre eso. Si yo escucho cotidianamente malas palabras, huecos colorados, pues eso voy a tener. Y eso me va a definir a mí cómo son mis relaciones. ¿Qué es lo primero que le contesto al otro cuando algo no me gusta? O qué nos gusta escuchar, qué preferimos escuchar, cuáles son mis programas favoritos, qué pláticas son las preferidas. Hace algún tiempo había un productor de televisión que... No, hay, hay, no sé, pero era productor, no sé si ahora sí que hay que decir, esto se llama Enrique Zerobiano, el productor de muchos programas en Televisa, y él escribió un libro, para que lo leí, que una vez lo llamó don Emilio Azcárraga, Milo, Milo, de mi papá, bueno, algo así, lo llamó y que le dijo, ve, mira este programa, un programa estadounidense, ve este programa, era un programa de concurso, un programa de concurso, de historia, de cosas así, desafíosos, de cultura. Y que dijo, quiero que me hagas uno para México. Y le dijo, bueno, pues lo copiamos tal cual. Y le dijo, no, 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 te dije que para México, o sea, no hagas preguntas tan difíciles, ni preguntes tanto de cultura o de historia, no, preguntas otras cosas más simples. Entonces surgió su pepe, la yus y un viento. Y él le recluché y dijo, ay, oiga, no menosprecia a nuestro pueblo. Y dijo, no, yo ni los menosprecio ni nada, yo lo que quiero es vender. Y si les pongo algo difícil, no lo van a ver. Entonces les voy a poner algo sencillito para que les atraiga y lo vean. Y creo que lo vean, y fueron muy buenos, ¿no? De ese programa. Bueno, vamos al texto, miren. Faraón está recluido en su casa, mientras su pueblo sufre por falta de agua potable. Lo recuerdan ustedes, en el capítulo 7, en el verso 23, nos narra. Faraón, pues ya llevó, hizo su desastre y ya se fue a su casa. Él tenía ahí agua. Y le fuemos que se las arreglara. Y Dios ahora le pide a Moisés que entre hasta sus aposentos y le exhorte. Lo anterior le pidió que fuera a la orilla del río, donde iba a ir para un mundo, y ahí le hablara. Ahora le pide que entre a su casa y que ahí le exhorte nuevamente con la misma petición. ¿Cuál era la petición? ¿La recuerdan? Deja ir a mi pueblo al desierto para que adore, para que tenga fiesta con mi pebaso y Dios. Bueno, ahora es la misma petición, pero implica servicio. Vean el verso 1. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y al mismo tiempo, amenazando de manera flagrante en caso de negativa. El señor sí le dice a Moisés, ahora sí lo vas a amenazar. Yo una vez, le amenazan con castigar a todo el territorio con ranas. No sé ustedes, pero hasta ahí todo iba bien, pero con ranas. ¿Con qué podíamos adelantar a alguien? ¿Con qué podíamos espantar a alguien? Nunca se me había ocurrido que en la casa de ustedes, donde digo yo, pueda una rana darme seguridad en un lugar de un perro bravo, pongo ranas. Nunca se me había ocurrido. Y yo aquí me pregunté, ¿por qué el señor amenaza a Parabón con llenar su territorio de ranas? ¿Por qué no con leones? Imagínense, si no dejas ir a mi pueblo, van a llegar una manada de leones y van a andar por cosas. O osos, o no sé, otros animales así, vieros. Pero no, le dice, voy a inundar Egipto. ¿Tienen por qué? Pues parece que el señor no quiere simplemente dar una lección a Parabón. No quiere asustarlo, no quiere decirle que soy Dios poderoso o no. Más bien, quiere mostrar que su soberanía, la soberanía de ese Dios verdadero, está lejos de ser dictatorial. Yo he oído a muchas personas, incluso a algunos que se nos decimos, es que Dios es un dictador. Lo que él manda, se obedece y ya. Pues no, él es soberano, pero está lejos de ser dictatorial. Es un reinado con propósito redentor. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona que es empresario, que está a Parabón, y un estadista. Porque un empresario ve por la economía. Una empresa que no gana dinero, pues está en la ruina. Pero el estadista tiene que ver por su pueblo, por las personas. Las personas son las importantes, que estén cómodas, que vivan felices. Bueno, el reinado de nuestro Dios, es un reinado con propósito. Él se comporta como estadista. Tiene un propósito redentor, que vivamos en armonía, en paz y en prosperidad. Y la armonía, la paz y la prosperidad, no se puede lograr sin tocar el lado espiritual de las personas. Por eso, ese Dios mandó a Jesucristo. Ya ven ustedes cuántas leyes tenemos. Y cuántas leyes que casi nos obligan a ser tolerantes, a no discriminar y esto. Y la verdad, cada día lo hacemos. Yo hace poco, hablé al banco y les dije, oigan, préstamo, ¿qué edad tiene? Y ya les dije la edad. ¿Y qué creen que me dijeron? Ya no es el sujeto agregado. ¿Esa es discriminación o no? ¿Y con quién me quejo? Pues nadie me va a decir, sí, es cierto. El Señor cambia nuestro proceso. No las leyes, no las normas. Llegan hasta dentro de nosotros para que queramos hacerlo. No nada más saber qué tenemos que hacer, sino desear hacer lo que Él quiere. No nada más saber.